por acá me encuentro en grupo de distribuidora david con el señor jose nos está mostrando este camión que les ha llegado del modelo Scania y nos va a contar todas las bondades y atributos que trae muchas gracias bienvenida a nuestro producto insignia Scania esto es un producto modelo P460 producido 100% por la fábrica y una de las peculiaridades que tiene la marca que la hace ser un equipo de alta gama es el hecho de que hace todo el producto desde la cabina motor caja de cambios y todo lo otro que puedas ver en el equipo es hecho por la misma fábrica eso hace que el equipo tenga mucho mayor configurabilidad a la hora de poder ser mostrado otra de las cosas que tiene que el valor agregado es el consumo de combustible de nuestro equipo es de lo mejor que hay en el mercado para que el cliente todavía tenga un ahorro de economía muy marcado aparte de esto te puedo contar de que nuestra marca en estos momentos acaba de hacer una actualización de tecnología en la parte de los motores que hace que todavía tenga una mejor capacidad todavía de ahorro y un mejor confort a la hora del habitáculo de la cabina para el operador así que me gustaría que poder invitarlos